Ya se va la cuaca, ahora vamos a perder los 1.700. Regrese nada más. No puede ir. Regrese nada más. Yo te digo que si voy aquí. Yo tengo que ir. De aquí va con la gente. ¿Con mí no? No. ¿Con mí no? Espera, espera. Espera, aquí está. Ahí está. Está parando. No, no, no. Hágame el favor. Que me mande el mismo, uno de los chicos que está ahí. A ver, está. ¿Tú crees? Sí. ¿Y si yo la deportado? Sí. ¿Por qué te voy a deportar? No sé, dicen ellos que vamos ilegal. No, no, yo creo que para la par de buenas. A buscar el bar. Claro, no te caminen, te regreso. Hacer trámite. Uno, lo que tienen que hacer es caminar. ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo que camine? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En el documento oh bitches? Más que ha sido pendiente de ahora. ¡Cambién dentro de regreso solamente! ¡Cambién dentro de regreso! Les puso mira... ¡Suscríbete al canal!